Me acuerdo cuando las hacianas corrían en el templo, me acuerdo cuando me levanté, aleluya, empecé a creerle a Dios, pero me dio una iglesia, que aleluya, que no se le escapaba nada, porque habían hombres y mujeres de oración, pero yo quiero decirte que ese tiempo viene, el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, porque lo que sobra usa, sobra munda la maldad, y toda esta ficticia, sobra munda la gracia de Dios, y la gracia de Dios está sobre Puerto Rico, porque todavía hay hombres y mujeres que creen en el poder de Dios. ¡Pastora, pastor, debe decir no teman! la gente dice no puedo. No sé Cualquier cosa nos para en el camino Tenemos, mira amado La iglesia ha cambiado, la iglesia no habla malo Ni fuma ni bebe, pero ha cambiado el vocabulario Todo es negativo Esto está de mal en Usted está confesando y declarando Esto está de mal en peor Cuando aquella viuda no tenía aceite Le dice yo estoy bien No había aceite Y dijo yo estoy bien Declaró una palabra profética Que bueno declara el mundo, tú no ves Las cosas que no Hay rema de Dios Cuando tú no ves nada Y te viene la nube pequeña sobre tu casa Pero declara que viene alto Ay yo no sé de esa mujer Declara que alto Te declararon cáncer Te va a echar a morir Como plasma puede ser sana Como María Polo Puede ser sana Que tanto los cristianos lo vemos Porque yo me concentro Porque yo lo veo Y como una mujer que no sirve a Dios Puede ser sarcaso cerrado Y tú quieres sirve a Dios Ella dijo con pensamientos positivos Ven si el cáncer Le dije cáncer Tú no eres de mi cuerpo Y como hay gente que le crea a Dios Como hay gente que le crea a Dios Ay, 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 ay Yo no sé si usted puede ponerse en el pie Un momentito de nuevo Si usted le quiere Ah, ay, 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 0 Por eso no es eso Mi vida Adiós Gracias.